A 25 años del triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Nicaragua ratifica su hermandad y recuerda con gran cariño al comandante eterno Hugo Chávez. Hoy, 2 de febrero, nuestros hermanos venezolanos, bolivarianos, celebran el 25 aniversario del triunfo de la Revolución Bolivariana. Y aquí estamos, como hemos estado todo el tiempo juntos, luchando juntos por todas las victorias que merecemos, recordando la primera toma de posesión del comandante eterno, líder de la Revolución Bolivariana, leal y entrañable hermano y amigo de Nicaragua, Hugo Chávez Fría. Cuánto amor hay en esta Nicaragua bendita por el comandante Hugo Chávez Fría, comandante eterno. Somos un pueblo agradecido a amor eterno en esta Nicaragua de bendición y victoria para el comandante Hugo Chávez. 25 años de triunfo, de victorias populares, de defensa de la paz, del derecho a construir una nueva realidad justa, solidaria, fraternal, revolucionaria. 25 años invictos, como nosotros en esta Nicaragua, por eso somos tan cercanos y tan hermanos, invictos contra tantas agresiones de los imperialistas de la tierra, de los enemigos de la humanidad. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. También, en honor al triunfo de la Revolución Bolivariana y al legado revolucionario del comandante Hugo Chávez, se realizará una entrega de ofrendas florales en la Rotonda Hugo Chávez. Y esta tarde vamos a estar enflorando la Rotonda Hugo Chávez. Ahí también resistimos el golpe fatídico, criminal y diabólico de abril. Todas las tardes íbamos y nos daba fuerza el coraje de Chávez en esa Rotonda que tiene esos poderes derivados de la hermandad, de sabernos pueblos valientes y pueblos victoriosos. En esa Rotonda hoy vamos a poner flores para el comandante Chávez y estarán nuestros jóvenes, nuestros diputados, estará personal de la Cancillería representando a las familias nicaragüenses y sobre todo con orgullo representando el amor de Nicaragua para el comandante Hugo Chávez y para la Revolución Bolivariana. Para Crónica, TN8, Ainhoa Romero.